Estamos acá haciendo un asadito para nuestros hermanos que fueron desplazados desde sus casas. Están pasando una situación muy compleja, así que vinimos 100 voluntarios de América Latina a poder compartir con ellos, a poder alegrarlos un poco, a alegrarles el espíritu y decirles que estamos, que los judíos del mundo estamos para apoyar, porque somos todos hermanos. Empezamos a pensar qué podemos hacer, y la verdad es que mandamos un WhatsApp, no daba el tiempo, es ahora, el momento es ahora, y más de 100 personas de todo el mundo vinieron, empresarios, estudiantes, jóvenes, profesionales, jubilados, gente izquierda, derecha, religiosa, no religiosa, está todo el pueblo junto. Es un grupo de muchas, muchas personas, casi somos 100 personas de toda América Latina, también vinieron personas de Londres, de Estados Unidos. Y no hay pregunta, y ahí te das cuenta, guau, somos uno de verdad. Siento que es una demostración concreta de lo que siente un judío, que cuando lo tocan a uno, nos tocan a todos, no importa donde estés. Ser judío, este es un sentimiento muy particular, que nos une donde estemos. Si tengo amigos que están en la chavada, están ahí en casa poniendo el pecho, yo mínimo le tengo que llevar la comida hasta ahí. No lo pensé, no pensé qué dejaba, qué no dejaba. Mi única necesidad interior fue, tengo que estar ayudando a mis hermanos en Eretz Israel. Es un sentimiento de hermandad, de ayuda, de espiritualidad, que pocas veces sentí en mi vida. Cada vez que pasa algo malo, salimos todos juntos y florecemos, y eso vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. Cuando nos encontramos con los soldados o con la gente, ellos vienen, nos dan un abrazo y nos dicen, gracias, no puedo creer lo que están haciendo. Nosotros los miramos, los abrazamos y les decimos, vos gracias a mí. Yo estoy eternamente agradecido por lo que ustedes hacen por nosotros. Siento que tengo que estar acá, no tengo otra posibilidad, no puedo quedarme en Argentina. Es impresionante, de verdad, es increíble. Como de todos los lugares de América Latina y de todo el mundo, la gente se moviliza por Israel. Es impresionante, de verdad, no hay palabras que tenga para describirlo. Ayem no quiere que cada uno haga lo mismo, que todos hagamos lo mismo. Ayem quiere que cada uno haga lo suyo. Y a eso venimos, a cada uno a dar nuestra luz para acá. La gente vino con juguetes, con colosinas, con dibujitos de las escuelas judías de todo el mundo para el jayal que tengas atzlajá. Con regalos, con cartitas, con cartas de familia que dijeron, por favor, dale esto a un jayal. Hola, no me conocés, pero estoy en Uruguay rezando por vos. Esto es unión. Esto es unión. Lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer ahora es estar muy unidos, ser uno solo. Yo siempre tengo una frase que es mi lema de vida que es, y neni, aquí estoy. Que mis hijos, que mi familia vean que yo estoy sacrificando trabajo, familia, tiempo con ellos por un ideal, esa es la mejor educación que puedo darles.